Música Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Aquí es donde yo me pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Te lo preguntaste? Sí Es algo peinado Fíjate que en la otra Lo que demoraste es traer a alguien que lo conozca Hay Cosas de la vida real Música Para que no se pongas como tienen así Y no se me diga Y todos los que ven aquí están tú Música ¿Te vas a enseñar los zapatos? Va, me empiezo al baile Ya llegamos A muy muy lejano Música 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 Mira, en el suelo hay un montón No, es que oye los huele diablo Esto yo lo he jugado nada más Señora, ¿cómo se come? ¿Usted no puede? Que yo nunca comió, ¿eh? ¿Cómo? ¿Con qué nombre? Mira, esto, mi mamá le dice caulote Ajá Pero la gente vulgarmente le dice tapa nalga Tapa Tapa Ajá, tapa pi Así le dicen porque dicen que cura la diarrea ¿Y qué han puesto los concursos? No, fíjate que mi abuela fresco nos hacía de esto De verdad, yo nunca he probado fresco de esto Fresco Llevemos para probarlo Ay, está bien seco ya Ay, ya no tiene Oye, se escucha el rillo Llevemos para probarlo Llevemos para probarlo Llevemos para probarlo No, de verdad No, este está más seca Ve Pero sí, fresco no, así es mi abuela De verdad De verdad, te lo prometo Dios mío Bueno, amigo, ¿ya han probado el fresco de esto? Sí, no hay broma Vos ya lo has probado Yo tampoco Nunca Hija Hija ¿Oye? Ya voy Espérate No hay que probar el fresco de esto Sí Concibamos y llegamos, ¿verdad? Porque ahora ya están secos Aquí, sí Lo bueno es ir a montearlo Sí, con eso sí Lo bueno es ir a montearlo Estamos rodeando Sí, rodeando Aquí el que conoce Está rodeando Ahí rodeando Oye, ¿el río? Oye, ¿el río? Este es una guayaba, mire Ah, los cojollos de guayaba Para el dolor del estómago Dicen que este es una gran cosa Para el estómago Para el dolor del estómago Aquí no lo viendo Nosotros somos bien malos del estómago No lo viendo cosas para el estómago Pero también ha salido efectuosa del estómago Y también estamos malos del estómago Todos Espérate Es el que no es el carajo No No hombre, este Es... Los bichos se acuerdan como revista ¿No? Sí, solo la vereda Y nos llegamos a la montaña Bajamos La garrota yo también La garrota te voy a decir Así le decían a una vecina Ahí está Ahí está No, eso es bien feo Pero a mí no me gusta Está seco, pero... Está seco ya No, no es carajo ¿Cómo se llama? ¿Cómo que se llama? Sí, cabala, sí No, es que... ¿Huele? No, no huele feo No, huele a patachuca Por eso menos No, y también se hace fresco, fíjate Vaya Sí De verdad Ay, tío Bueno, nos perdimos Dice que ese bus sabe dónde Yo siento que nos está engañando Sí, ya estamos ¿No has averiguado nada, va? Ya, ya, ya viste que no sobreviví ¿Por qué? Como dice toda la exploradora, va Mamá, suena ¿Por qué decís que no? Ahí está allá Ya ¿Ya lo viste? No, ya, ya, ya fui Ya viste el vídeo Vuelta aquí Uy, ahora te ves con ese volado Vuelta aquí Vuelta aquí Vuelta aquí No, ahí está, ¿verdad? Vuelta aquí ¡Vuelta aquí! ¡Vuelta aquí! ¡Vuelta aquí! ¡Vuelta aquí! No, de que se oye, se oye No, ahí está Ahí está, de verdad Vuelta aquí Vuelta aquí Vuelta aquí Ahí hay una rama De unas raíces Y vos sos algo Malgiver ahí El que se iba a caer El que te está diciendo eso Pero vuelta 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 Vuelta, abuelita Se halla un cuchuco, eh No, 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 no Ay Pero si salimos del río Es que si No se lo López Es que aquí quizás las vacas pasan, pero nosotros ya. Ah, pero es que ahí hay un falso, como no vamos a cruzar ese falso. No, es de esos hielos para la orilla, como viene esa orilla. ¿Aquí literal como que vamos para la busa o? Ah, y acá la pesulla, la quinta pesulla. Es que es el palo muy largo, broma. Pues ahí se ve una poza. ¿Qué? Quizás no es el santo, pero se ve una poza. Ah, está bien. Estamos cerca y lejos. Hay un calzón ahí al lado. Por lo que no tienen basura. Ahí no se ve pasado. No. Ahí, Brenda. Este ahí está feo. En todos lados está feo. Bueno, miren, llegamos aquí. Aquí tampoco aquí. Pero resulta que no saben cómo meterla. Pero ¿y para regresar? Aquí mismo. Es que no preguntamos, bicho. O sea, sí preguntamos, pero la gente asume que somos inteligentes y que podemos llegar. No, no preguntamos en la última casa porque ahí habían dos kai. ¡Gracias. Muy bien. No. Ponte�� Bl�� Vaya miren, vamos a seguir explorando a ver si ahora giramos, pero tenemos una magia, es la zapatilla de moda, esa vas a dejar perdida para que llegue el príncipe, el príncipe celeste, ah ok, está bien, si algún día me pierdo bichos y me tienen que reconocer, yo aquí tengo una seña, mira, ah, o sea que no es la seña, no soy yo, no soy yo, otra gente, va, si les dicen vayan a la morga a reconocerla, busquen el acento, va, está bien, si porque ya va a estar chelita y ahí no te vas a escuchar, pero miren aprovechando aquí estamos en Acapulco, quien dijo que va aquí para que no digas que no te he traído Acapulco, mira esa cascada, va a ir a bañar ahí, va, 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 vamos en el asalto esperate que come before cuando las de ojos vamos a ir por donde pasan las cabras a ver si dan, va es todo porque Dios quiere ir iban años yo no, yo no tengo, pues y me quiere reconocer no tengo nada No, no vas a sacar los costales, Matilde. Por eso, Matilde. Me la hace Matilde. Ejo cariño. Grigas. Buenas. Hay Matilde. No se le paga la silla. Está listo. No se le paga el agua todo. Vaya, ahí tenemos un jugo bañando en Acapulco. Para que no digan que nunca vino Acapulco. Acapulco en Quetzalcatec. Ya estuviéramos en la tomba. No, y la Edina también. Que ella se le metió. Nosotros los E.U. Esto se reparte todo, va? Sí. Ahí se echa el nacimiento, no? Sí, ahí está el nacimiento. Aquí está listo y está tranquilo. Vamos a cortar los dedos aquí. ¿Cómo es? Sí. Pues mira, amigos. Después de ir río abajo, río arriba. Vuelta aquí. Los porteras. En cañal. Sí. No dimos. Pero llegamos a Acapulco. aunque no nos bañamos allí pero miren lo importante es ir al campo usted salió de la rutina a nosotros le hemos pasado bien, nos hemos reído hemos disfrutado así que este fue un video de un día de campo recuerden darle like compartir seguirnos en redes sociales y nos vamos a ver en otro video adiós Chau Chau